Último momento Último momento Cinco de la tarde con trece minutos, mucha atención a este informe de último momento A este informe de último momento porque una menor de tan solo cuatro años ha muerto Mucha atención a esta información de cuatro meses, de cuatro meses, corrijo Una menor de cuatro meses de nacida ha muerto en un fatal accidente de tránsito Esto a la altura de la aldea Agua Blanca Norte En la CA14 que conduce del progreso en el departamento de Lloro Hacia el sector de tela en el departamento de Atlántida Mucha atención a este informe de último momento Una menor de tan solo cuatro meses ha muerto Una niña de cuatro meses ha muerto luego de este accidente Un accidente que deja como saldo una bebé muerta Y es aquí cuando no nos gusta que nos eduquen En otros países usted no sale mientras no anda una silla para bebé Tampoco puede andar en la parte de enfrente de sus niños Deben de andar atrás, en la parte de atrás con una silla Lamentable esta noticia Debemos nosotros los padres que conducimos y llevamos a nuestros hijos De actuar con responsabilidad Mire ese vehículo La parte de enfrente no se hizo nada En la camioneta Y en el otro se destruyó la parte de enfrente Por eso las autoridades nos recomiendan andar nuestros hijos en la parte de atrás Y con una silla Dani Y no es para que se vea bonito Es para cuidar la vida de nuestros hijos Y discúlpeme si el momento no es el correcto Pero para eso estamos también para educar a la población Lamentamos mucho lo que ha pasado con esta familia Están de luto No me imagino el dolor que debe de ser el perder un hijo Es algo que no tiene descripción Según las personas que ya han pasado desde tragos tan amargos Una bebé de cuatro meses ha muerto en un accidente de tránsito Donde impactaron 12 vehículos Esto en la CA14 Carretera entre el Progreso y Oro Hacia Tela, departamento de Atlántida Vamos a quedar pendientes para conocer el nombre de este angelito Que ha partido a la presencia del Señor Quizá por la imprudencia de un ser humano Por no ponerle una silla Porque el otro venía exceso de velocidad Serán muchos los argumentos Pero pocas las respuestas Dios que le dé el bálsamo a esta familia Que ha perdido a esta bebé de cuatro meses Y que nos quede a nosotros Como los padres que conducimos Como lección De que las autoridades Y quien inventó La silla Para que las andemos en los coches No la inventó de puro gusto La inventó porque salva vidas Pero mucha atención a este informe De último momento A esta hora de la tarde Mucha atención Último momento